Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿verdad? Ahora yo en este día, aquí con ustedes nuevamente, queriendo compartirles una receta que para mí es mi receta de mi niñez. Yo le llamo así, de receta de mi niñez. Yo me crecí con mi abuela y mi abuela hacía esta receta que era una de sus favoritas. Recuerdo que para Semana Santa, ella siempre preparaba su horno, calentaba ese horno, ¿verdad? Con leña, con madera y hacía esta receta. Un día yo les comparto algunas otras que preparábamos en lo que son totopostes de maíz, chachama de maíz. No sé si ustedes han oído de la chachama que es hecha con dulce, pero ahora voy a hacer lo que ella le nombraba tamalitos de maíz. Pero hay otras personas que los nombran pancitos de maíz rellenos. Así que quiero mostrarles lo que son los ingredientes. Aquí tengo, miren, tengo dos tazas de harina, dos tazas y media de harina de maíz. Harina más seca, ¿verdad? La que usted sea de su preferencia, pero que sea de maíz. Tengo los ingredientes esenciales para esta receta, que es el queso. Aquí tengo el queso fresco que ya lo amasé. Un queso que yo hice, una cuajada. Tengo acá la crema, miren. Tengo crema salvadoreña. Tengo manteca, pues manteca vegetal, puede también usar margarina. También tengo lo que le llamamos atado de dulce o raspadura de dulce, como le llamen. Dulce de panela, le mencionan otro. Es de este, miren. Acá tengo la mitad de la laja de dulce ya raspada, finamente raspada. Estoy usando de este, miren, se los puse para que ustedes puedan ver. Acá está, miren. Este es el que estoy usando. Así que tenemos azúcar, azúcar morena. Tengo una taza y media de azúcar morena. Tengo la pimienta dulce que le dicen aquí. Nosotros ya le llamamos pimienta gorda, pero acá la tengo molida, ¿verdad? Tengo también el que le decimos royal, pero aquí se le va a encontrar por este nombre. Bacon powder. También tengo el bacon soda, ¿verdad? Que le decimos nosotros allá. ¿Cómo le llamamos? Bicarbonato, ¿verdad? También tengo leche, por si se necesita. Y nuestra masa queda muy, está muy dura, se le pone leche. Mi abuela recuerdo que ponía, le decía. Aquí comenzamos. Voy a ponerle, miren, media cucharadita de lo que es el bicarbonato. No mucho, ¿verdad? Así que aquí está. Vamos a ponérselo. También le voy a poner una cucharadita de royal, bacon powder. Miren. Ahí va. Vamos a ponerle aquí lo que es un poquito del dulce de atado, ¿verdad? Que ya lo tenemos, ya lo tengo bien ralladito, molido. Y vamos a reservar un poco de aquí, porque esto lo vamos a usar para nuestro relleno. Voy a ponerle acá un poco del azúcar morena. No mucha, ¿verdad? Vamos a ponerle la mitad por ahora, para ahogarla, a ver cómo la vamos sintiendo el dulce. Aquí tenía una taza y media. Así que vamos a dejarle ahí, porque le estamos poniendo a su dulce de atado. Ok. Vamos a poner todo y lo vamos a amasar, ¿verdad? Voy a ponerle acá la cuajada. Miren, cuajada ya está amasada. Esta cuajada me quedó muy buena. Le voy a poner la manteca. Aquí está. Ahí va. Le vamos a poner crema. No toda. Vamos a ponerle la mitad de la crema. Vamos a reservar un poco para lo que va a ser nuestro relleno, para nuestros pancitos. Así. Ya. Con nuestras manos limpias, ¿verdad? Vamos a empezar a amasar nuestra harina. Así que vamos. Ok, miren. Nuestra masa para los pancitos está un poco dura. Así que vamos a agregarle un poco de la leche. Ok, la vamos a dejar aquí. La vamos a reservar. Y vamos a ir a lo que es el proceso para hacer nuestro relleno para los pancitos, ¿verdad? Ya regresamos acá nuestra cuajada, nuestro queso fresco, para formar nuestro relleno, ¿verdad? Aquí está el dulce de panela, dulce de atado, ya finamente raspado, rallado, ¿verdad? Molido, podemos decir, porque tiene que ir bien molidito. Aquí está la crema que habíamos reservado, ¿verdad? Para nuestro relleno. Ahí está. Y este es el sabor que va a tomar nuestra masita de relleno. Así que vamos a ponerle acá un poquito. Esto es fuerte, ¿verdad? Así es que no va a ser mucho. Miren. Así. Digamos dos pizquitas. Yo creo así. No se la vamos a poner toda. Dos pizcas. O media cucharadita. Así es que la vamos a amasar. No le vamos a poner azúcar. Vamos a ver cómo está. Porque como aquí va el dulce de atado, ya es suficiente. Aquí estamos ya listos para empezar a hacer y armar nuestros pancitos de maíz relleno, ¿verdad? Vamos a poner en un container chiquitito un poquito de aceite. Puede poner también agua para mojar sus manos y que sea más fácil hacerlo. Bueno, tengo mi bandeja de horno ya. Le puse el papel encerado, que es para galletas, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ir poniendo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con una. Y a llenarnos, ¿verdad? De recuerdos de cuando éramos pequeñas y hacíamos esta receta con mi abuela. Vamos a hacerlo así, miren. Vamos a ver qué tamaño nos va quedando. Le ponemos, miren, un poquito. No mucho, porque cuando esto se cocina, se van, se revientan a veces. Se abren. Así que ahí está, miren. Y lo armamos así. Me recuerdo que mi abuela cuando me ponía a hacerlo me decía, mira, que no te queden muy delgaditos de la orilla porque si no se te van a quemar. Así que así va. Miren, aquí está. Aquí va uno. Ahí está uno de nuestros tamalitos ya. Vamos a hacer otro. Vamos a hacerle el huequito. Un huequito, miren. Y vamos a ponerle el relleno. Así. Esto más que todo es por el olor que da lo que es la pimienta, ¿verdad? Pimienta gorda, pimienta dulce. Así que ahí va. Lo redondeamos, miren. Así. Con esto de nuestras manos para que nos quede como una forma de un volcáncito. Miren. Alto de arriba y un poquito de las orillas más delgado. Así que ahí está. Miren. Ya llevamos el segundo. Miren. Ya terminamos de hacer nuestros pancitos. Miren. Aquí los tengo. Ya están listos para que los metamos al horno. Como ven, me quedó esta masa. Esta masa ya preparada y lista. Saben que cuando esto pasaba allá, ¿verdad? De donde yo soy con mi abuela. Lo que hacíamos era un totoposte batido de maíz. Que también le nombran quesadilla de maíz. Así es que. ¿Qué les parece si hacemos una? Para ver cómo nos queda. Lo único que aquí tenemos que ponerla más aguada, ¿verdad? Como una quesadilla de arroz. Le vamos a poner un poco más de leche y crema. Y esto va a quedar riquísimo. Así es que si me acompañan, vamos a hacerla también. Y hacemos una, ¿verdad? Una bandeja o una lata de totoposte de maíz batido. Así es que. Vamos. Y aquí estamos de regreso, ¿verdad? Para hacer nuestro totoposte de maíz batido. O quesadilla de maíz batido, ¿verdad? Vamos a agregarle. Miren. Aquí tengo la crema. Tengo más crema para hacerlo. Así es que vamos a complacerlo. Y vamos a hacerlo para que ustedes vean, ¿verdad? Ahí está. Tengo acá leche. Vamos a ponerle una taza de leche. Así que vamos a hacerlo y vamos a batirlo. Vamos a moverlo con nuestras manos. La leche tiene aquí, ¿verdad? Lo que son pedacitos de cuajada. Puede ser cuajada molida. Como usted quiera. Se lo mezcla ahí con la leche. Y es mucho mejor. Así que vamos a amasarlo. A moverlo con lo que es la amasada. Pero vamos a ponerle un poquito de azúcar. Miren. Digamos un tercio de taza de azúcar. Así que ahí está. Vamos a agregarle un poquitito más de leche. Y esto ya va a estar. Esto es fácil. Vamos a seguir moviendo. Miren. Ya está batida. Miren. Vieron que fácil. Así que ahora aquí tengo ya mi bandeja para donde lo voy a llevar al horno. Ya le puse un poquito, ¿verdad? De margarina para que no se nos vaya a pegar. Así que la vamos a poner ahí. Nos va a quedar perfecta. Miren. Así que aquí está. Ya tenemos nuestro horno precalentando a 375. Así que lo vamos a poner al horno, ¿verdad? Ahí va a estar más o menos 45 a 50 minutos. Porque como es de maíz, cuesta más. También vamos a poner nuestros pancitos rellenos de maíz. Ok. Miren. Después de 45 minutos ya nuestro pan de maíz ya se cocinó. Miren. Qué rico, ¿verdad? Qué delicia. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció estas dos recetas, verdad? Hicimos dos en una. Aquí están los pancitos de maíz. Miren. Ahí está. Miren. Qué rico, ¿verdad? Ahí está el relleno de la pimienta dulce, ¿verdad? La pimienta gorda que le decimos. Así que esta es una receta que a mí me complace en presentárselas a ustedes, en compartirla con ustedes. Es una receta que me llena de muchos recuerdos. Mucha melancolía de recordar, ¿verdad? Tiempos de mi niñez. Tiempos que compartí con mi abuela. Mi abuela querida, que ella fue quien a mí me crió. Me creció desde que yo era una niña. Así que aquí lo tenemos. Saben que Cocina con Graciela y sus recuerdos está hecho para ustedes, para compartir con ustedes todo lo que yo sé, ¿verdad? De mis recetas. Recetas que recuerdo. Recetas que me traen muchos recuerdos desde mi niñez. Este pan, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando mi abuela siempre lo hacíamos. Mi papá era el que encendía aquel horno. Un horno artesanal, como le llamamos. Horno encendido con madera. A lo natural. Algo que recuerdo, ¿verdad? Aquí como yo estoy en un lugar diferente, es más fácil de hacer este pan. Porque no tengo que estar atizando el horno, como le llamamos, ¿verdad? Esperando aquella leña. Si está mojada, se caliente y tarde para calentar. Teníamos que andar poniendo ahí la madera, tratando de evitar de que se nos mojara, para que el horno fuera más fácil. Son recuerdos, ¿verdad? Que nunca se borran y que quedan ahí en nuestro corazón y en nuestra memoria. Así que miren, está caliente. Quiero partirles un pedazo de esta para que ustedes puedan ver cómo queda, ¿verdad? Hay que dejarla enfriar, porque si no, usted la va a sentir muy diferente. Pero miren, acá está. Vamos a agarrarla con esto, porque está caliente. Pero vean, miren, es como una quesadilla. Pero como está caliente, se siente así. Así. Ya cuando se enfría, se va a poner más durita. Pero vean, miren, ¿quieren probar? Quiero darle las gracias a ustedes por tomarse su tiempo, ¿verdad? De ver mis recetas y escucharme. Así que los invito a suscribirse a mi canal, a que me den sus comentarios, si les pareció, si les gustó, ¿verdad? Si a ustedes también les trajo algún recuerdo. Así que compártanlo conmigo. Denme su opinión. Denle, si les gustó, un comentario, ¿verdad? Cualquier comentario lo acepto. Así es que gracias, que el Señor los bendiga y que estén siempre bien. Cuídense. Cuídense.